Bueno, si estás pensando en empezar una colección de varitas, primero te enseño esto. Es una colección de las varitas del Torneo de los Tres Magos de Novel Collection y te viene con las varitas incluidas. Tenemos la de Harry, la de Cedric, la de Fleur de la Cour y la de Victor Crum. Y es que te viene ya con las varitas, está súper bien y queda precioso. Es la misma calidad que cuando te compras las varitas por separado. Ya sabéis que también vienen en dos cajas diferentes, aunque es la misma varita cuando las compras sueltas, dependiendo si las vas a poner en un expositor o no. Pero aquí ya vienen incluidas. Mira qué detallitos. Esta chapita y aquí te dejo un poco de ASMR que cuando lo estaba montando. ¡Gracias! ¡Suscríbete!